Yo extrañaba sus besos Y tú estabas ahí Viéndome todo día Pasando el proceso Cómo llegamos al sexo Yo no me lo esperé Pero veía al tocarte Pensé que yo me había olvidado de ella Anoche me llamó otra vez Llevaste el día testeándome Y yo aquí contigo Veía que ando contigo Anoche me llamó otra vez Llevaste el día testeándome Cómo le digo Que estoy chingando contigo Mi mejor amiga Yo no quiero lastimarte Tú sabes que yo te quiero Pero de ella no he podido olvidarme Mi mejor amiga No te niego que empiezo a ajustarme Y antes de verte prefiero Que aunque duela mejor alejarme Tú me ofreciste tu hombre Tú me ofreciste tu hombre Y yo que soy un hombre Vaya a tu pecho Por el despecho Bebiendo boca Probé tu boca Y te hice cosas Que no te habían hecho Llenamos del cenicero Llenamos del cenicero Llenamos del cenicero Tú te quisiste quedar Jugamos con fuego Y no solo el feeling Se empezó a quemar Anoche me llamó otra vez Llevas todo el día testeándome Cómo le digo Cómo le digo Que estoy chingando contigo Mi mejor amiga Yo no quiero latimarte Tú sabes que yo te quiero Pero de ella no he podido olvidarme Mi mejor amiga No te niego que empiezo a ajustarme Y antes de verte prefiero Que aunque duela mejor alejarme Amiga Ella no era mi amiga Y esos ojos no te ven igual Desde que conmigo lo hiciste Rich News Dale pa' atrás Por el lado de nuevo Y esos ojos no te ven igual Desde que conmigo lo hiciste Rich News